Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el regreso del príncipe Harry y Meghan Markle a California. Así es, mis estrellas, el príncipe Harry y Meghan Markle regresarán a los ángeles sin que se haya llegado a ningún acuerdo de paz con el rey Carlos y el príncipe William, eso afirmó la amiga de la duquesa Gail King. La presentadora de CBS Mornings estuvo en para el funeral de la reina y dijo que la conmoción causada por el Mexit y la entrevista de los Sussex con Oprah Winfrey no se ha resuelto. Harry y William han estado en repetidas ocasiones al lado de su padre, el rey Carlos III, mientras llora la muerte de su madre. También hubo un compromiso conjunto con Meghan y Kate, pero queda por ver si esta frágil tregua se mantendrá, especialmente considerando que las memorias de Harry se publicarán a finales de este año. La señora King conoció a Meghan y Harry después de ser presentados por la señora Oprah Winfrey y asistió al lujoso baby shower de la duquesa organizado por Serena Williams y a Mal Clooney, la esposa de George Clooney. Es vista como una de las principales aliadas de la pareja en los medios estadounidenses. Hablando después del funeral de la reina en las afueras de la abadía de Westminster, Gail King dijo, Ha habido esfuerzos en ambos lados para arreglar esto. Admitiendo que no hubo acercamiento a pesar de estos esfuerzos, agregó, Las familias grandes siempre pasan por dramas, siempre pasan por turbulencias. Queda por verse, ¿se acercarán o se separarán? No tengo idea, no tengo información privilegiada sobre eso, pero les diré esto. Fue bueno ver a Harry de pie con su familia. Meghan y Harry se quedaron en Frogmore Cottage en Windsor la noche del funeral del lunes, pero se informó que regresarían a California lo antes posible para estar con Archie y Lilibet después de dos semanas de ausencia. Mientras la familia real está de luto por otra semana, con todos los compromisos cancelados hasta el próximo martes, los Sussex no han sido vistos en público desde aquel momento en que Harry y Meghan abordaron el vehículo, con el duque de Sussex luciendo exhausto e incluso inflando las mejillas, y Meghan viendo hacia adelante, mientras salían de la capilla de San Jorge cuando la reina fue enterrada. No es imposible, sin embargo, que ya estén en su mansión de Montecito. Han surgido nuevas fotografías extraordinarias de la familia real esperando junta en el castillo de Windsor, mientras se preparaban para acompañar a la reina a su lugar de descanso final en la capilla de San Jorge. Las imágenes muestran una escena familiar que es a la vez ordinaria y, dadas sus posiciones y la naturaleza intensamente pública de su dolor, diferente a cualquier otra. También ofrecen un vistazo a la dinámica personal dentro de la familia real tras la muy publicitada ruptura de la relación entre el príncipe William y su hermano Harry, y las críticas regulares de este último a la institución después del méxit. En las fotos, el rey Carlos III, de rostro pétreo, está de pie con una espada ceremonial en una mano, charlando ocasionalmente con otros miembros de la realeza, incluido el príncipe Eduardo. En otros momentos, se ve a Eduardo hablando con su hermano, el príncipe Andrés, y al príncipe Harry con Peter Phillips, hijo de Anna, la princesa real, mientras cruzaban un césped inmaculado cerca de la capilla de San Jorge. Harry también comparte una conversación con Anna y su esposo, el vicealmirante Sir Timothy Lawrence. También están presentes otros miembros de la realeza, incluidos el príncipe William y Lord Lindley, uno de los primos de Charles. La semana vio varias muestras raras de unidad pública entre Harry y William. El 10 de septiembre, el duque de Sussex y su esposa Meghan fueron invitados a unirse al príncipe y la princesa de Gales para inspeccionar los tributos florales fuera del castillo de Windsor, mientras que ayer William apareció para dirigir a la pareja a sus asientos en la capilla de San Jorge. El servicio en la capilla de San Jorge terminó con el entierro de la reina junto a sus padres, su hermana y el duque de Edimburgo. Su ataúd fue colocado en la pequeña capilla conmemorativa del rey Jorge VI, un anexo de la capilla de San Jorge en Windsor, con los del príncipe Felipe, su padre Jorge VI y la reina madre. El día de ayer, Tina Brown mencionó, el príncipe Harry tiene un papel importante que desempeñar en la familia real, pero necesita, entre comillas, deshacerse de sus próximas memorias para recuperar la confianza de sus familiares. La ex editora de la revista Vanity Fair sugirió que la congelación de las hostilidades entre el duque de Sussex y su hermano, el príncipe de Gales, lo convirtió en un buen momento para construir puentes si quería involucrarse más. Tina Brown mencionó en un programa llamado Lorraine, Este es un momento increíble para ser utilizado. Al país le encantó ese sentimiento de unidad y ver a los hermanos juntos de nuevo. Fue un espectáculo hermoso. Pero a menos que renuncie a su libro y a los documentales y entrevistas que lo cuentan todo, entonces no puede haber confianza. Creo que si lo hace, puede haber una manera. La familia real lo necesita y hay mucho trabajo por hacer. Kate no quiere viajar por el mundo, es madre de tres hijos, y tienen que repartir estas cosas de alguna manera. Y Harry tiene un papel importante que desempeñar si quiere. Y si Meghan quiere, porque, por supuesto, lo odiaba todo. Brown sugirió que los Sussex podrían pasar cuatro o cinco meses en California y el resto en deberes reales. Ella continuó diciendo, La pregunta es si cada uno tiene el don para hacerlo, porque, como sabemos, el rencor familiar puede ser muy profundo. Si Harry no quiere tirar el libro a la basura, entonces no puedo ver el camino a seguir. Tina Brown continuó sugiriendo que los Sussex tendrían mucho más potencial para hacer el bien dentro de la familia real que fuera de ella. Diana siempre supo que estar dentro era lo que le daba el poder, dijo Brown. Cuando le estrechó la mano al paciente con sida, lo hizo como princesa de Gales, y fue traer el brillo de la monarquía al momento que hizo que ese gesto diera la vuelta al mundo. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.